A medida que la cuaresma llega a su fin, ¿necesitas algunas ideas para recolectar los platos de arroz de tu comunidad? A continuación se presentan sugerencias para hacer la recolección de tus platos de arroz un evento divertido y memorable. Paso 1. Decidir qué método de colecta funciona mejor para tu comunidad. Los participantes pueden llevar su plato de arroz de cartón con sus contribuciones dentro, por ejemplo, convertir sus donativos en un cheque o donar a CRS en línea. Paso 2. Planear un ritual de recolección divertido y significativo. He aquí un ejemplo de lo que una parroquia está haciendo para que su evento sea una tradición anual. El programa de catequesis de la parroquia San Pío X ha llevado a cabo plato de arroz de CRS probablemente durante los últimos siete años y siempre concluyen plato de arroz con un ejercicio de oración especial. Y así, en un contexto de oración, en algunos cantos y lecturas, nos reunimos, oramos, y después los niños de manera ceremoniosa caminan hacia el frente de la iglesia y colocan su plato de arroz sobre la mesa o en la canasta, y realmente lo hacen como una ofrenda al Señor por sus dones hacia nosotros y como que simplemente completa todo el ciclo. Creo que es muy bueno porque conocemos el programa, el buen trabajo que hace el programa, y ha tenido una buena respuesta. Los niños han respondido bien a ello, las familias responden bien a ello, y por lo tanto lo seguimos haciendo. Paso 3. Correr la voz sobre cuándo y dónde se van a recolectar los platos de arroz de CRS. CRS tiene bastantes recursos para ayudarte a correr la voz acerca de tu evento de recolección. Tú puedes colgar pósters, utilizar volantes para boletines o enviar cartas a las familias. No olvides publicar los detalles en la página de Facebook de tu comunidad o cuenta de Twitter. Paso 4. Recolectar y contar los donativos. Reclutar voluntarios de tus ministerios parroquiales, programas de catequesis, pastoral juvenil o escuela parroquial para ayudarte a contar el dinero. Paso 5. Dar las gracias a tu comunidad y contarle acerca del impacto de su donativo. Dejar que los feligreses sepan cuánto han contribuido y qué impacto tendrán sus donativos. Para obtener más información y recursos, visitar CRSplatoDeArroz.org.